Tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar ¿De qué? ¿De qué? Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Oh, 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 oh Ahora te digo goodbye No estoy habiendo que no hay Ume para fragen ahora Ume para campo ahora Ume para team ahora Ume para tengo ahora Ume para Heroes Ume para todos Ume para treaties Ume para treaties Ume para feas Hey Ume para clown Ah Ya no venga más con eso, cuento mami Y desde el principio siempre estuve en play Nunca me avisaron cuál era el problema Me gusta estar rodando porque jamás sabes nada Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado, pa' ti ya no hay Ahora te digo goodbye Mucho obrigado, pa' ti ya no hay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!